Civilice su entendimiento. ¿Para cómo viene largo hasta acá? Tranquilo, vamos tranquilos. Para empezar quiero retomar algo que ya casi todos saben, pero por ahí alguno no, que es una enseñanza que yo he dado varias veces. Pero quiero que empecemos desde ese lugar. Ustedes recordarán, algunos, que yo enseño que hay tiempos donde hay tiempos en el cielo de lo hecho, ya todo está hecho, todo fue hecho desde el principio. Tomamos como ejemplo de eso que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos engendrados antes de nacer en esta tierra, es decir, en una eternidad ya todo fue hecho. En una eternidad, dice que todo fue hecho por él y para él. Hay una matriz que es Cristo, una matriz en una fábrica es aquel molde de donde sale todo, ¿verdad? Bueno, de donde sale todo lo que sale de esa matriz. Ahora, como todo fue hecho de él y por él y para él, todo lo creado tiene su matriz. Entonces, en un sentido de eternidad, en el cielo, ya todo fue hecho. Nada hay nuevo bajo el sol. Ahora, cuando el hombre peca, se desvirtúa esa matriz, esa imagen y semejanza, eso que ya había sido hecho desde la eternidad y el plan de Dios es volver a restaurarlo. Entonces, él, ¿qué hace en Cristo? Él toma lo que ya es en la eternidad, lo que ya fue en la eternidad, lo que siempre seguirá siendo la eternidad y cuando envía que Cristo venga a la tierra y pise la tierra, se consume nuevamente aquello que había sido hecho desde siempre y que había sido desvirtuado por el pecado. Entonces, cuando Cristo viene y dice consumado es, en él se lleva todo el pecado, las enfermedades, el dolor, es decir, todo lo que había entrado entre la eternidad y el momento de la consumación. Todo ese pecado y todas las consecuencias del pecado, incluida la muerte, él las consuma. Cuando digo las consuma, él vuelve a hacer que pueda ser real en la tierra, que lleguemos a esa eternidad que siempre estuvo vigente, pero que no quedó vigente para nosotros en este plano terrenal. Cuando él viene y lleva todo eso en la cruz, queda ejecutado en la tierra, consumado en la tierra. Ahora viene un tercer tiempo, que es el tiempo en el cual a mí, a nosotros, se nos manifiesta eso que ya fue ejecutado, consumado en la cruz y que siempre fue. ¿Sí se entiende? Un tiempo en la eternidad donde ya todo fue hecho, un tiempo en la cruz donde todo fue consumado y un tiempo que se renueva tiempo tras tiempo y ciclo tras ciclo, donde aquello que siempre fue vuelve a ser. Y eso es que todo vuelva al original. Ahora, yo quiero hablar hoy sobre esto del poder o del ciclo de la palabra. Alguien de esta congregación me envió algo hace un tiempo y me activó, activó en mí esto del ciclo de la palabra. Un ciclo se compone de partes en donde una encaja con la otra y para que el ciclo se cumpla, todas las partes deben habilitar a la parte siguiente. Es decir, el ciclo del agua, como explicaba Roger la otra vez, es que no puede precipitar agua si primero no se evapora. ¿Me explico? Es decir, el agua tiene un ciclo en donde cada ciclo habilita a la próxima parte del ciclo que se manifieste. Si no se evapora el agua, pues no habrá lluvia. Si no hay lluvia, no habrá agua de nuevo ni en los lagos ni en los ríos y no podrá evaporarse. Es decir, cada parte del ciclo le da paso a la otra parte del ciclo. Ahora, la palabra tiene un ciclo y ese ciclo debe ser cumplido una y otra vez y yo lo que voy a hacer hoy o lo que quiero hacer es traer entendimiento sobre cosas que ya ocurrieron en tu vida y sobre cosas que siguen ocurriendo en nuestra vida. Ahora, la idea es ¿por qué traer conocimiento o entendimiento sobre algo que ya sabemos que está ocurriendo en nuestra vida? Es porque una vez que lo entendamos lo podemos administrar de otra forma porque ya no vamos a estar esperando que ocurra algo del ciclo que viene si yo todavía no manifesté el ciclo anterior a ese. Entonces, mucha gente se siente frustrada porque no se le manifiesta algo pero no se da cuenta que todavía no cumplió la parte anterior o la fase anterior de ese ciclo para poder manifestarse lo que yo quiero que se manifieste. Entonces, el entendimiento estamos en un tiempo de revelación como nunca antes hubo sobre la faz de la Tierra y eso no depende de nosotros depende del espíritu. Ahora, si depende de nosotros la administración y la puesta en obra de esa revelación que tenemos porque no nos sirve de nada mucha revelación si en definitiva esa revelación se nos queda guardada dentro o no la podemos hacer efectiva porque no entendemos el ciclo que tiene que cumplir. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ese ciclo de la palabra vamos a empezar en Isaías 55.11 Jehová dice Dios dice Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el ciclo de la palabra la palabra sale de Dios pero vuelve a Dios el ejemplo más claro de esto o la manifestación más clara de esto es Cristo era el verbo que salió de él hizo lo que tenía que hacer y volvió a él pero no vuelve vacío vuelve con todo el fruto de aquello para lo cual fue enviado y ese ciclo se cumple inevitablemente el problema es cuánto tiempo nos va a llevar o cuánto tiempo va a llevar cronológico que eso se haga pero la palabra que salió de él no vuelve vacía y el ciclo se cumple se cumple se cumple y se cumple una vez tras otra vez tras otra vez Dios habló muchas veces y de muchas maneras y todas las palabras que él habló muchas veces y de muchas maneras nunca jamás volvieron a él vacías ni volverán vacías yo tengo que entender esto hay un ciclo de la palabra que sale del cielo y puede conectar la eternidad con la naturalidad porque tiene que volver a él con fruto no puede quedar como una palabra que quedó divagando en la atmósfera tiene que producir aquello para lo cual fue enviada entonces hay muchas cosas que tenemos que entender que forman parte del ciclo de la palabra no queda solo en palabra me va siguiendo si no lo explico otra vez pero quiero que se entienda bien avancemos a Romanos 10 mis poderes 那么 también son parentes siempre Vamos a leer el 9, después el 14 y el 15 y se los voy a explicar claramente con un ejemplo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crecieras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia el 10, pero con la boca se confiesa para salvación. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Punto. ¿Puedes venir, Juan, un segundito? ¿Me ayudás con el ejemplo? Quiero empezar desde arriba para abajo con el ejemplo. Dice que alguien va a usar la palabra, o sea, va a predicar, pero ese alguien es enviado. Primero, primer punto. Para que la palabra sea efectiva tiene que tener el aval de alguien que la envíe. Ese que la envíe a nosotros, ese que envía la palabra a nosotros que el mismo Jehová que escuchábamos recién, que sale de su boca una palabra y nos vuelve al vacía. Él es el que avala la palabra. Por eso dice que nosotros somos embajadores como si él clamase a través nuestro. Es decir que cuando yo hablo como embajador de él, el aval que tiene mi palabra no viene de mí, sino viene de aquel que me envió. Entonces dice, ¿cómo predicarán si alguien no los envió? Ahora, ¿alguien podría predicar sin que nadie lo envíe? Sí. Pero esa voz no tiene autoridad. Porque el que la envía le da autoridad. Entonces cuando yo digo que soy embajador de Argentina o embajador de la presidenta de Argentina, yo estoy diciendo que mi autoridad no está dada por quien soy, sino por quien me envía. Primer principio de la palabra. Todas las palabras salen de la boca de Dios. Las que no salen de la boca de Dios no son reconocidas en ningún lado. ¿Soy claro? Por eso Jesús les dijo, ustedes pueden haber echado todos los demonios que quieran, pero yo no los conozco a ustedes porque no son enviados míos. Ahora, ellos podían hacer el acto de echar demonios, pero ese acto no estaba avalado por la boca de Dios. Ahora, vengo yo, que soy enviado, y él tiene que creer y ser salvo. Entonces la palabra dice, ¿pero cómo creerán si alguien no les habla, si no les da una palabra? Ahora, entonces yo sigo el ciclo de la palabra. La palabra que salió de la boca de Dios y me hizo un embajador para transmitir su palabra, encuentra su próximo lugar en el ciclo cuando yo se la transmito a él con un aval de autoridad que no viene de mí, sino que viene de él. Entonces dice que él, como primera instancia, cree en su corazón para justicia, y luego lo confiesa con su boca para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo largo una palabra del cielo, para que se haga efectiva en él, él tiene que hacer la justicia. Si no, no produce nada en él. Y que él haga justicia depende de él. ¿Con qué? Con la fe. Creció Abraham, tuvo fe y le fue contado por justicia. Se repite el ciclo una y otra vez de la palabra de Dios. Creció Juan y le fue contado por justicia. Si él no cree, la palabra muere ahí. Se cortó el ciclo. Porque por más que él lo confiese con su boca, si no creyó con justicia, no hay justicia en lo que dice, por lo cual la palabra se cortó. Entonces el ciclo de la palabra de alguien que viene enviado, que da palabra de Dios, encuentra en el corazón de la persona fe. Y eso no es un proceso espiritual, es un proceso en el corazón. Es un proceso en el alma. Porque ahí es donde se une con su espíritu, que es eterno. Y ya se lo voy a explicar. Entonces él cree con el corazón para justicia y luego lo manifiesta, lo expresa con su boca para salvación. Pero también podría expresarlo no solo con su boca, él podría expresarlo con todo lo que hace y es en su vida. Lo que quiero decir es que cuando esa palabra cumple todos los ciclos y llega al corazón del hombre con fe, no puede quedar ahí. Tiene que ser manifestada o expresada de alguna forma. Si tu vida no expresa o no manifiesta, la realidad de lo que ocurrió en tu corazón es porque no ocurrió en tu corazón. Porque no hay forma de que la palabra quede sin fruto, porque debe volver a él y producir aquello para lo cual fue enviado. Ciclo de la palabra. Ahora la pregunta que yo les hago es esta. Cuando yo vengo y le predico y mi palabra sale con autoridad del que me envió, él cree para justicia. ¿Él ahí se hace hijo de Dios? No. ¿Por qué? Porque él ya lo era en la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ya lo era en la eternidad. Él era un hijo porque fue engendrado por él, dice la palabra. Él no lo engendró acá. Él lo engendró acá. Luego me manda a mí para que yo una la eternidad con la tierra y que yo venga con su palabra eterna sobre él para que él por convicción y fe pueda acceder a lo que estaba reservado para él desde la eternidad. Pero él ya era salvo, él ya era hijo. Se enteró hoy porque una palabra que fue dada por un embajador, él la creyó con fe y habilitó la manifestación de la eternidad. No es que se hizo en ese momento. Él manifiesta hoy la eternidad de lo que siempre fue. Por eso podemos unir cielos y tierra, por el poder de la palabra. Pero el poder de la palabra tiene que tener un ciclo que no puede ser cortado porque si no, no tiene efecto. Y muchas veces nos encontramos queriendo manifestar palabras y no vemos la acción y no vemos el resultado porque se nos cortó el ciclo en algún punto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora fíjense, es más, se los podría explicar así. Su salvación eterna en el cielo fue consumada en la cruz y habilitada en la tierra para que pueda llegar a él. Es decir, pasa la palabra por todas las instancias. Ahora supóngase que yo hoy lo quiero sacar de una cautividad. Yo lo quiero sacar de una cautividad hoy. De un pecado. Entonces vengo y le digo, estás cautivo y yo en el nombre de Jesús hago un acto profético y te saco de ese lugar. La pregunta que vuelvo a hacerle es, ¿yo lo estoy sacando a él? ¿En ese momento él está siendo libre de su cautividad? Fíjense. Él nació no cautivo. Él fue engendrado en el corazón del Padre. No puede haber sido engendrado en cautividad. Pero a él, cuando nace sobre la tierra, hereda la genética del pecado. Él es cautivado. Pero viene Cristo y consuma la eternidad de él. Yo vengo en un momento determinado y la pregunta que muchos hacen, pero no se llevó todo en la cruz. ¿Por qué tienen que orar por iniquidades? ¿Por qué siguen orando por cautividades? Porque no puedo cortar el ciclo de la palabra. Porque él tiene que creer con fe en su corazón. Tiene que ver una palabra activada de la eternidad que diga, eu, siempre fuiste libre de eso. Solo que te contaminaste en el camino. Pero yo vengo de parte del Rey, como embajador de él, para que creas en el corazón que ya saliste de ese lugar y ahora proféticamente lo hacemos realidad. Y se manifiesta. Entonces él puede volver el otro día a su casa y dejar todo lo que tenía que ver con esa cautividad, con esa iniquidad, con ese pecado. ¿Se entiende cómo se produce? Yo quiero que tengan una visión de eternidad. Todo lo que ocurre en nosotros es activado por medio de la palabra, pero ya fue hecho en la cruz. Y es verdad, todos aquellos que dicen, nada, pero él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados los llevó en la cruz. ¿Por qué tienen que volver a hacerlo? No lo volvemos a hacer. Lo manifestamos. Por medio del ciclo de la palabra manifestamos. Y eso le devuelve el fruto al Padre, produciendo aquello por lo cual él envió la palabra, que es reunir todo de nuevo bajo los pies de Cristo. ¿Sí me pudo entender? ¿Entiende por qué tenemos que manifestar una y otra vez mediante oraciones, mediante palabras, volver a predicar lo mismo para que en algún momento, en alguna persona, esa palabra se reciba con fe en el corazón y al otro día se confiese? Se confiese con un acto, se confiese con una manera de vivir, se confiese con la boca, se confiese con la palabra. Y el ciclo continúa. Y vuelve a él. El ciclo continúa. Y vuelve a él. Vuelve a la silla. Vuelve a él. ¿Me entendió cómo funciona? ¿Le pareció clarificador de muchos eventos que ocurren en nuestra vida? Ahora usted entiende la dimensión de la eternidad y usted imagínese en la eternidad. Donde todo aquello por lo que usted está luchando hoy ya fue. Ahora piénselo en la cruz. Cuando Cristo en la cruz lo habilitó para esta tierra. No lo habilitó para la eternidad en otro lugar que no sea la tierra. Lo habilitó para la tierra. Porque si él hubiese querido que solo sea en otro lugar que no sea la tierra hubiese esperado que muramos físicamente y nos hubiese redimido en la eternidad arriba. ¿Por qué lo consuma Cristo en la tierra? Porque es necesario que se manifieste en la tierra. Es decir que todo lo que forma parte de su eternidad y todo lo que Cristo consumó en la cruz debe ser manifestado en la tierra. Eso da un sentido de justicia que hace que la obra termine. Todo debe manifestar justicia. Si algo no manifiesta justicia el reloj sigue corriendo hasta que eso exprese justicia. Hoy decía Sebastián algo que es verdad y yo había visto un videito hace poco. Lo más importante que hizo Cristo no fue la cruz. Lo más importante que hizo Cristo fue vivir con justicia. Porque si él no hubiese vivido con justicia la cruz no hubiese sido nada. Él vivió 33 años de justicia para poder morir en una cruz. El acto más importante de Cristo fue siendo hombre no pecar. Porque la obra del Padre se consume y se manifiesta en justicia no de otra forma. Ahora cuando usted se pregunta ¿y para qué seguimos en la tierra si ya que era una de las preguntas que había surgido la otra vez si ya somos salvos? Es que tenemos que expresar y manifestar su justicia. Porque hay cosas que esperan por nuestra manifestación para ser redimidas. Entonces este ciclo no puede quedar truncado porque si ese ciclo queda truncado nosotros nunca llegamos a expresar justicia y si no expresamos justicia el tiempo cronológico se extiende y no llega al fin. Amén. Vamos a pasar a la prédica número dos. Cuando estuvimos leyendo Efesios tienen que ver están relacionadas ¿o no? Cuando leíamos Efesios había una palabra que me viene llamando la atención de hace mucho tiempo y es la palabra conocimiento. ¿Por qué hace tanto hincapié Pablo en la palabra conocimiento? Y no solamente Pablo Pedro también es decir ¿por qué tanto que conozcan que conozcan que conozcan que lleguen al pleno conocimiento al pleno entendimiento hay algún misterio que todavía no he visto? Porque todos sabemos que hay que conocer tenemos que conocer conocer Entonces buscando la palabra que estaba en Efesios me encontré con una palabra que se llama epignosis epignosis viene de gnosis conocer conocimiento y epi sobre es un conocimiento superior si se quiere entonces me puse a investigar un poco más digo ¿será que siempre se usó esa palabra en el griego para definir conocimiento? Entonces primero encontré la palabra gnosis la palabra gnosis dice primariamente buscar saber o sea es como una inquietud yo busco saber busco conocer búsqueda dice investigación cuando busco epignosis dice denota un conocimiento total discernimiento reconocimiento expresando un conocimiento más pleno o un conocimiento pleno una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido influenciándole más poderosamente si dije ah guau no es lo mismo conocer que epignosis es decir epignosis tiene lo suyo y cuando sigo leyendo me me gustó más todavía Pablo dice esta palabra epignosis no está ni en los evangelios ni en los hechos Pablo la usa 15 veces y una vez en hebreo si tomamos a Pablo como como que él lo escribió serían 16 veces Pedro lo usa 4 todas ellas en su segunda epístola y no hay que ser demasiado genio ni teólogo espiritual para darse cuenta que diferencia hubo después de hecho en la iglesia el espíritu entonces ahí llegué a una conclusión muy muy infantil pero muy poderosa antes del espíritu se podía conocer a Dios es decir yo podía procurar investigar a Dios procurar entender a Dios buscar ese conocimiento de Dios pero venido el espíritu santo se invirtieron los roles y el conocimiento ya no viene de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo epi es sobre la epignosis da algo que la agnosis no te va a dar nunca y eso puede ser posible después del espíritu santo y acá es donde yo creo que hay un énfasis en este tiempo que nos viene dando vueltas hace ya unos meses y que constantemente lo repetimos y hoy lo repetía Sebastián esta iglesia ya no puede habitar en el conocimiento la iglesia debe habitar en la revelación porque el conocimiento ya es viejo es obsoleto no sirve no llegamos a ningún lado con el conocimiento es más ya vamos a ver con algunos pasajes la epignosis el conocimiento superior ni siquiera puede ser pasado de uno a otro yo no puedo dárselos entonces ustedes dirán y bueno y que está haciendo entonces para que está hablando ahí para que está seguía hablando porque lo que estoy haciendo es poner una plataforma de palabras para que usted lo tome y lo crea con su espíritu con fe en su corazón y que mañana usted salga diferente no por mi palabra sino por la revelación que produce la palabra porque usted la creyó en fe se entiende que el ciclo de la palabra debe ser cumplido pero yo no le puedo dar epignosis yo le puedo dar palabras avalado por el que me envió para que usted tome la palabra y en su vida por lo que usted cree en fe se transforme en una revelación y en una epignosis para usted porque no es transferible la epignosis ya lo vamos a ver hay un montón de pasajes que vamos a leer en donde habla profundamente de que es esto y yo les vuelvo a repetir yo estoy descubriendo cosas nuevas en este tiempo nuevo de nuestras vidas de estar en una congregación yo puedo ver mucho más claramente como la obra la hace el espíritu lo puedo ver todo el tiempo ya tengo frases como le vamos a tener que dar el crédito al espíritu santo de decir porque viene gente y dice mirá lo que me pasó esta semana no nos conocíamos yo escuché una sola vez fui una sola vez me interesé y esto pasó esta semana y ni siquiera había tenido una entrevista con ustedes buenísimo es el espíritu santo y puedo entender esto y mi vida cambió ¿por qué? porque cuando el ciclo de la palabra se cumple yo al otro día tengo que manifestar tengo que expresar sale de mi boca algo diferente no quedo igual después de una manifestación cuando lo creo con fe ahora cuando viene un entendimiento una agnosis un estudio bíblico sobre si te lo olvidaste no te produce nada queda ahí pero desde que el espíritu santo está en nosotros él es el que transforma el conocimiento del hijo porque dice tomará de lo mío y se lo hará saber pero lo toma del cielo y lo hace saber es una agnosis que no viene de la tierra viene de arriba y que solo la podemos escuchar cuando estamos sentados en lugares celestiales porque cuando estamos con la mirada puesta abajo no podemos escuchar porque estamos escuchando el ruido de los autos el ruido de la vida cotidiana el ruido de mis intereses el ruido de mis miedos pero cuando yo accedo a un lugar celestial puedo oír claramente la sabiduría que se habla arriba el conocimiento que viene de ahí y cuando bajo de ese lugar yo no puedo bajar igual soy absolutamente transformado por eso esto no se puede hacer con una prédica no se puede hacer con un estudio bíblico no se puede hacer ni siquiera con una escuela las escuelas son ámbitos en donde nos predisponemos en revelación para que se produzca una revelación en cada vida no para que comamos de la revelación del que habla porque eso no produce fruto ¿soy claro? estamos entrando como iglesia ya entramos pero que le quede bien claro que es un tiempo diferente ya ya ese es el tercer mensaje dejame dejame que sí ¿venimos hasta acá? se me está agregando un cuarto les quiero poner un ejemplo bien práctico al CEO le gustan los ejemplos prácticos vamos a poner bien prácticos de lo que es gnosis y epignosis gnosis conocimiento sería que yo desesperadamente me ponga a buscar información sobre Sebastián quiero conocer a Sebastián eso es gnosis entonces busco en internet y puedo sacarle por lo que dice si está casado si tiene hijos si no si es médico cuál es su profesión busco información 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 eso es gnosis una desesperación humana natural de ver si puedo conocer algo más de alguien una investigación mía epignosis es Sebastián parándose acá y diciendo me voy a revelar a ustedes les voy a contar lo más íntimo de mí lo que no podrías haber encontrado jamás en internet epignosis es él dándose a conocer de una manera revelacional revelar es quitar el velo es se abrió acá estoy todo lo que quieras saber de mí te lo voy a decir porque yo que vengo de arriba elijo confesar esto abajo de abajo hacia arriba solo llego a información superficial puedo entender en la biblia eventos históricos puedo entender cosas profundas pero cuando él habla de sí mismo yo puedo acceder a lo profundo de su corazón entonces gnosis es yo tratando de conocer a Dios epignosis es él manifestándose por eso no es transferible porque yo puedo conocer a Sebastián lo que él se dejó revelar de mí pero si yo se los quiero contar a ustedes se transforma en una gnosis en un conocimiento pero ustedes siguen sin conocerlo ustedes solo siguen teniendo información que yo les puedo transmitir porque yo sí lo conozco pero como yo lo conozco parcialmente porque yo conozco solo lo que puedo conocer de él o lo que él se deja conocer de mí va a venir otro que va a conocer partes de él que yo no conozco y eso es iglesia en el multiforme conocimiento de toda la expresión de su amor alcanzamos la estatura de Sebastián porque tenemos información más información más información más información más información y toda esa información no de lo que buscamos en internet sino toda esa información de lo que él se permitió revelarse de sí mismo a Juan a mí a Luciana arma la estatura del varón perfecto que es él eso es lo que pasa con Cristo Cristo se da a conocer a sí mismo a través de su Espíritu Santo y hay una manifestación de su amor que solamente la conoce Roger pero que yo la puedo tomar cuando me tomo de su mano porque hay una parte de la expresión de la totalidad de Cristo que yo sí conozco y cuando mi epignosis y su epignosis se unen producen un efecto potenciador impresionante por eso podemos hacer cosas más grandes que él porque la potencia de la revelación de la magnitud de la estatura del varón perfecto expresada en todos nosotros llena la tierra pero solo en revelación solo en intimidad solo en una búsqueda en una búsqueda en un entendimiento en un silencio delante de Dios como lo hablábamos en la escuela es más importante lo que él tiene para decir de sí mismo que lo que yo puedo conjeturar de él es más importante lo que él tiene para decir de este tiempo para nuestras vidas para nuestra iglesia y para nuestra nación que lo que yo puedo concluir leyendo el clarín una información tergiversada armada la de clarín la de 678 la de el que quiera no defiendo a nadie digo ¿de dónde sacás información para proceder en esta tierra? necesitamos recurrir a la epignosis a esa revelación de él hacia nosotros que nos pongan un lugar diferente para expresarlo todo el tiempo ¿amén? vamos a leer algunos principios de esta epignosis algunas cosas que produce esta epignosis y que con la gnosis con el conocimiento no podemos alcanzar Efesios 1 17 19 quiero que note como muchas de las de las veces que Pablo utiliza esta palabra las utiliza en medio de la expresión de una oración la utiliza cuando él está orando o les cuenta a los que reciben la carta como él los tiene en cuenta en sus oraciones y él pide en sus oraciones estas cosas eso es para que vean que la epignosis no es transferible fíjense y después lo ponemos con el ejemplo de Seba Efesios 1 17 para que Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él ahí está la palabra epignosis revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza ahí en ese pasaje se ven un montón de cosas que hemos hablado ¿por qué se produce a mí? ¿por qué se puede producir en mí ese super eminente poder? porque creemos porque la palabra que alguna vez nos fue dada la activamos en nuestros corazones con fe y luego podemos confesarlo y profesarlo si no es fe no puedo confesar o profesar esto la epignosis es un conocimiento que viene de él y que no es transferible porque entonces usted me diría ¿por qué yo oraría por usted? y le diría yo oro para que ustedes tengan conocimiento de Sebastián y vos me decís pero si vos lo conocés ¿por qué no nos contás? ¿por qué estás orando para que yo tenga un conocimiento de Sebastián si vos que conocés a Sebastián me lo podés contar? pero Pablo no hacía esto porque él no les podía contar el conocimiento que viene de él él sí podía orar para que ese conocimiento se exprese en ellos no es transferible la epignosis no es transferible el conocimiento del cielo yo solo puedo activar con mi palabra para que usted vaya a buscar eso nada más Pablo lo activaba desde el espíritu diciendo yo oro para que ustedes accedan al conocimiento de Sebastián y eso es Sebastián manifestándose a ustedes como él quiere no como yo quisiera mostrarle a Sebastián porque aún mis palabras van a tergiversar a Sebastián Pablo está diciendo yo oro para que ustedes lleguen a ese conocimiento no se los puedo contar yo aunque yo sí tengo un conocimiento pero para qué les voy a contar mi conocimiento si no va a ser el de ustedes porque si se los cuento yo tampoco es epignosis es una agnosis horizontal yo les cuento a ustedes entonces no es transferible y hay dos palabras que se suman en muchos de los pasajes que hablan de esto es gloria y poder lo que termina produciendo la epignosis en la vida de una persona es gloria y poder recién cantábamos dignos del cordero de recibir ¿por qué? porque eso la gloria y el poder están en Apocalipsis 4.11 ahí lo vamos a ver es la vuelta del ciclo de su palabra a sí mismo cuando yo hago algo después de haber entendido un conocimiento de haber tenido un conocimiento una epignosis de parte de él que produce en mí que entienda cuál es el super eminente poder de él operando en mí eso hace que yo ejecute algo en mi vida eso vuelve a él con poder y gloria porque él es digno de recibir poder y gloria y honra entonces él lo recibe y se cierra su ciclo él larga la palabra para que vuelva poder y gloria porque ese poder y gloria lo expresan a él lo manifiestan a él y se cierra el ciclo entonces cada vez que leamos epignosis van a ver que está asociado a gloria y poder según su gloria según su poder que él les dé a conocer según su gloria según su poder y después nosotros nos juntamos todos en Apocalipsis 11 y se lo damos como una ofrenda que sube como un olor fragante y él respira gloria pero también hacemos algo en la tierra porque cuando expresamos en la tierra su poder y su gloria se llena la tierra del conocimiento de su gloria porque yo lo conocí porque se hizo una epignosis en mí y yo ya no estoy manifestando mi gloria estoy manifestando la gloria de aquel que me dio el entendimiento de las cosas entonces cuando camino por la tierra se manifiesta y se cumple la profecía de Abacú que dice que será llena la tierra del conocimiento de su gloria y se llenará como las aguas cubren el mar pero solo así podemos hacerlo iglesia necesitamos ser espirituales necesitamos ser espirituales él hace la obra yo tengo que acceder a ese conocimiento revelacional de él para poder transitarlo en la tierra para hacerlo realidad para hacerlo verdad para manifestarlo todo está hecho fuimos creados perfectos Cristo habilitó la perfección para nuestras vidas pero en la medida en que nosotros accedamos en los lugares celestiales saber cara a cara esa perfección con el rostro descubierto nos vamos transformando en su gloria y expresamos su gloria y sube a él gloria y poder amén colosenses 1 9 11 por lo cual también nosotros desde el día que oímos que lo oímos no cesamos de orar de vuelta hasta orando por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ¿vieron cómo están todos los componentes que le acabo de decir? dice que él está orando para que nosotros para que los que estaban leyendo esa carta sean llenos de ese conocimiento que va a provenir de él y que eso va a producir que yo lleve fruto o sea un conocimiento de él nunca queda vacío porque tiene que dar fruto porque no vuelve vacío o sea que si hay alguna vez que creíste que tenías una revelación de parte de él y después eso no dio fruto es hora de que sospeches si la revelación fue de él porque si la revelación fue de él no puede no dar fruto ¿soy claro? la revelación de él produce fruto de boca de palabra de hecho de lo que sea pero no puede quedar vacía vamos a dejar ahí tengo otros pasajes vamos a segunda Pedro 1-2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver deje que asiente un poquitito la palabra segunda Pedro 1-2 y 3 gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento ahí es epignosis de Dios y de nuestro Señor Jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia poder y gloria poder y gloria forman parte del conocimiento desde ese lugar vienen de su poder y su gloria y a ese lugar vuelven a su poder y a su gloria Filipenses 1-9 1-9 y esto pido y esto pido en oración otra vez Pablo orando que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento en toda epignosis para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles ese conocimiento produce algo en mí que yo sea más sincero y más irreprensible hay un cambio lleno de frutos de justicia produce justicia que son por medio de Jesús ¿para qué? para gloria y alabanza de su nombre otra vez la palabra gloria una revelación de él produce un nivel de gloria de gloria en gloria primera Timoteo 2-4 vamos a leer del 3 dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el conocimiento ahí es epignosis de nuevo o sea quiero que entienda que el plan de Dios completo no es solo ser salvos porque dice él quiere que sean salvos y vengan al conocimiento es decir no solamente soy salvo sino expreso un conocimiento que baja del cielo y vuelve en poder y gloria es decir este es el conocimiento de Dios que no te permite estar ocioso créanme que lo estoy lo estoy viviendo con más plenitud recién ahora estoy en el tiempo donde más movimiento tengo interior y exterior por dentro mío y por fuera el tema es que cuando vos entendés algo así de parte del Padre ¿cómo hacés para quedarte quieto? ¿cómo podés hacer para permanecer ocioso después de haberlo visto cara a cara? créanme que lo estoy viviendo ahora antes lo podría haber vivido pero con una intensidad ahora mucho mayor hay una urgencia que produce tener esa revelación que no es la misma que la del conocimiento cuando íbamos hablo de mí ¿no? a la escuelita dominical éramos jóvenes entendíamos lo que se hablaba pero no era una epignosis entonces podías volver a tu casa y seguir siendo el mismo pero cuando él se manifiesta con un conocimiento de esta naturaleza que viene del cielo y te dice quiero mostrarte algunas cosas no podés quedarte quieto yo prefiero pecar de arrebatado o de envolverme mucho y no de quedarme quieto hoy y créanme que me cuesta créanme que va contra mi naturaleza humana a la cual le encanta le gusta y a veces le encanta la quietud y digo encanta sabiendo lo que quiere decir encantamiento pero cuando llegás a ese lugar ¿cómo podés volver a sentarte igual que como estabas antes? por eso yo vuelvo a orar como oraba Pablo para que todos nosotros accedamos a esa revelación del cielo sobre nosotros que no nos permita quedarnos ociosos que nos permita expresarle en todo lo que hacemos hay un tiempo diferente en la iglesia buenísimo y ya vamos a ver al final el tiempo que vamos a vivir ahora y que ya estamos viviendo porque ya entramos a ese tiempo tiene mucho que ver con el tiempo que ya cumplimos es decir fue necesario pero hay un cambio de aguas muy claro un cambio de tiempo muy claro no vamos a estar ociosos vamos a manifestar su gloria y su poder amén segunda timoteo 3 7 estas están siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad hay conocimientos de hipnosis o sea que yo puedo estudiar toda la vida y estar en aprendizaje toda una vida pero de cosas del conocimiento natural y jamás voy a acceder al conocimiento que viene de él aprender no es sinónimo de tener epignosis tener una epignosis y una revelación de él es consecuencia de buscar su corazón no de buscar estudios bíblicos y los estudios bíblicos son muy buenos porque vuelvo a repetir las palabras activan nuestra fe pero cuando él se dispone a hablar no hay aprendizaje posible que me pueda llevar al mismo lugar podés coincidir en algunas cosas con un conocimiento humano pero nada más puede parecer hasta que hablas el mismo idioma pero nada más estas están siempre aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad queremos ser enseñados por él solo por él colosenses 310 dice y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento epignosis hasta el conocimiento pleno es un proceso este conocimiento es un proceso donde yo me desvisto todo el tiempo de quien no tengo que ser si no puedo no llega porque si esta sabiduría este conocimiento vienen como consecuencia de algo y la consecuencia de eso es como está mi actitud si yo no me voy no me estoy despojando de lo viejo nunca voy a ser vestido de lo nuevo porque todavía me sigue abrigando lo viejo porque todavía mi corazón está donde está mi tesoro y mi tesoro todavía está construido afuera entonces los deseos de mi corazón todavía se inclinan por el tesoro viejo por eso la radicalidad del primer paso siempre es vender el tesoro viejo construite el nuevo para que en ese momento tu corazón pueda irse a tu tesoro nuevo y cuando tu corazón y tu tesoro coincidan en el cielo ahí tus deseos van a ser los correctos pero si vos no te propones construirte un tesoro en donde hoy no lo tenés construido nunca vas a tener un deseo diferente porque donde esté tu tesoro allí va a estar tu corazón y de ese lugar van a emanar tus deseos ¿soy claro? entonces este conocimiento viene como consecuencia de que alguien se predispone a desvestirse del tesoro viejo y a revestirse del nuevo si no, no viene porque solo así puedo llegar al conocimiento pleno amén segunda pedro dos veinte y hebreos diez veintiséis busque uno de por aquí adelante así le puedo pasar el micrófono segunda pedro dos veinte y hebreos diez veintiséis en estos dos pasajes cuando habla de conocimiento habla de epignosis o sea quiero que entienda que yo estos pasajes los saqué cuando busqué la palabra epignosis o sea que ahora nos va a cambiar un poco el entendimiento de estos pasajes que son relativamente conocidos ¿vos tenés alguno? ¿cuál tenés? Hebreos diez veintiséis porque si alguno peca de libertad deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados está hablando de si alguno tuvo una epignosis si alguno habitó en él no si alguno lo conoció a Cristo no si alguno estuvo en Cristo y después de eso ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su poder estrado viene a ser peor que el primero son parecidos los versículos acá dice que si alguno conociendo teniendo una epignosis de él vuelve a caer su postre en estado va a ser peor y lo que leyó Luciana dice que si alguno teniendo una epignosis de él peca deliberadamente para él ya no hay habilitado ningún otro sistema judicial que lo salve porque la epignosis de él es el último recurso que él tiene él se fue manifestando en la historia con diferentes niveles de claridad y de luz el último nivel de claridad y de luz fue Cristo si vos viste la luz cara a cara y después de eso te salís de ahí quedaste encandilado para siempre no podés ver otra cosa porque no hay más que eso eso está diciendo ahora yo puedo conocerlos de oídas como dice en segunda corintio dice y si conocíamos a Cristo según la carne ya no lo conocemos más así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es esa nueva criatura que viene como consecuencia de una epignosis de ver cara a cara a mi salvador de estar habitando en él de tener revelaciones que solo están preparadas y habilitadas para aquellos que pueden presentarse delante de él si después de eso te volvés no te queda nada no es solamente este pasaje no habla de los que escucharon alguna vez hablar de Jesús si yo escuché hablar de Jesús mi mamá era cristiana y si sigo pecando no para él esa palabra no es para él es para aquellos que degustaron que habitaron en la epignosis de él no queda más remedio no hay más luz posible hoy estamos en el tiempo de la mayor luz posible este pasaje no podría haber sido escrito en el antiguo testamento porque como hubiese sido el pasaje del antiguo testamento si después de no haber cumplido la ley o de haber cumplido la ley volvés a no cumplirla ya no queda más remisión por tu pecado eso no hubiese sido cierto porque después de no cumplir la ley venía Cristo pero después de Cristo después de la epignosis de Cristo ¿qué te queda? ¿alguna vez degustaste de esa revelación que te puso cara a cara con Cristo? no podés volver atrás ya no hay más luz posible no se puede volver atrás solo nos queda avanzar porque tu postre en estado será peor que el primero porque ya no te queda otra cosa ni otro lugar donde recurrir estás o estuviste en el mejor lugar así que es tiempo de que vuelvas porque no hay otro lugar fuera de este no hay otra habitación fuera de esta en la cual podemos crecer es en la habitación donde Él está y donde Él nos muestra todas las cosas es en los lugares celestiales donde estamos escondidos juntamente con Él no hay lugar ¿amén? ahora podemos entender más profundamente estos pasajes no se puede volver atrás de esto Colosenses 2 2-3 a todos les agregué algo cuando los iba viendo y tenía algunas anotaciones para acá este es tan lindo que no le puse nada es para leerlo nada más es hermoso a mí me gustó me gustó mucho Colosenses 2 2 y 3 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento a fin de reconocer el misterio de Dios Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento hermoso se explica solo solo en él podemos encontrarlo él y toda su sabiduría unidos para que esa expresión sea grande fuerte y cada vez ese perfume de poder y gloria sea mayor amén por último Efesios 4 13 es interesante porque del 10 viene hablando de que es Cristo el que subió y bajó y el que bajó dice que también es el que subió y desde ese lugar nos dio los ministerios o sea que los ministerios vienen desde la epignosis vienen desde cuando subió ¿se entiende? porque dice que subió a lo alto y después dio ministerios y dones a los hombres entonces esos dones y esos ministerios dados desde lo alto en el 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la epignosis acá ya es bien claro el pasaje que habla de todos juntos no habla solo de mí de mi intimidad de hasta dónde puedo llegar yo con este epignosis de Dios no hasta dónde vamos a llegar con este conocimiento a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo amén vamos a anhelar fervientemente esa revelación que viene de él podemos procurarla pero no encontrarla por nuestros medios la vamos a procurar con el mensaje número 3 y ahí vamos al 3 1 Corintios 2 6 este es el más cortito tranquilo acá el pasaje de 2 Corintios de 1 Corintios perdón 2 6 está hablando de ese tipo de conocimiento de ese tipo de sabiduría no está hablando de otra cosa yo quiero darle la llave para que no se vaya sin la llave decir bueno y cómo hacemos para acceder acá está la llave cortito sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo es decir hay una sabiduría de epignosis que viene del cielo y hay una sabiduría de la gente que transita esta tierra la que nosotros queremos hablar cuando alcanzamos madurez o la que debemos hablar es la que viene del cielo más hablamos sabiduría de Dios el misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria es decir esa sabiduría que estaba reservada para Juan cuando lo creó en el cielo y que ahora puede llegar a Juan porque alguna vez vino Cristo y manifestó expresó lo que estaba en el cielo lo consumó para que hoy pueda manifestarse en la vida de Juan pero ahí puedo estar yo también es decir esa sabiduría que siempre estuvo guardada estaba guardadita para nosotros para que un día se manifieste y hoy podemos manifestarla solo porque una vez vino Cristo y activó ese tiempo en la tierra y hoy en su nombre puedo acceder a lo eterno ahora entiende por qué puedo atar en la tierra y desatar en el cielo o sea por qué eso por medio de la palabra fluye pero tiene que cumplir los requisitos de lo que prediqué al principio la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que aman para los que le aman y esa es la clave punto no voy a seguir porque si seguimos leyendo eso todo tiene que ver con la epignosis porque dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo sino recibimos el espíritu del cielo el espíritu del cielo es el que nos revela la epignosis del Padre es decir podríamos hacer con esto un juego de palabra y seguir por toda la palabra pero yo quiero frenar solo ahí a los que le aman y los que le aman ya lo hemos predicado muchas veces pero quiero llevarlo a un punto práctico si hay algo que manifiesta o expresa el amor según la palabra es la entrega punto podemos darle muchas más vueltas hablar mucho más podemos hacer una escuela del amor pero yo solo quiero en esto yo debo reunir ciertas cualidades que me van a ser un administrador responsable para que me sea depositada la revelación y la sabiduría del cielo ahora entienda por qué Pedro antes de Jesús cederle la autoridad sobre las ovejas es decir de poner la responsabilidad de lo más preciado para Jesús sobre un hombre lo primero que le pregunta es ¿me amás? porque esa esa respuesta es la que le va a permitir ser acreedor de lo que viene si no, no y el amor es entrega porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito entregó porque de tal manera nos amó Cristo que entregó su vida porque de tal manera amó Pedro a Jesús que entregó su vida porque el amor es lo que a vos te va a capacitar te va a hacer una persona aprobada para poder administrar la sabiduría que viene de parte del cielo amor igual ¿querés algo práctico? amor igual entrega amor igual entrega amor igual entrega ¿de qué? de tiempo de cansancio de dinero de esfuerzo de pasión de todo lo que tengo de todo lo que soy de todo lo que pienso de todo lo que proyecto entrego 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 y el Señor del cielo ve y dice es un obrero aprobado Él va a administrar bien lo que tengo entonces revelación y sabiduría revelación y sabiduría revelación y sabiduría como yo no estoy ocioso y hago le devuelvo gloria y poder gloria y poder gloria y poder y se cierra el ciclo se cierra el ciclo todo el tiempo una iglesia que ama a Dios es una iglesia que entrega todo lo que tiene hasta la muerte ¿amén? termine fue rápido ¿no? fue rápido perfecto yo había pensado algo te lo pregunto en público pero yo había pensado que como pastores pudiésemos orar como oraba Pablo por la gente para cerrarlo porque no es algo que ni siquiera yo pude darles en esto en este tiempo les transmití lo que yo entendí de parte de Dios pero la forma que Pablo tenía para que eso sea una realidad en los otros era oro por ustedes para que aquel que es el hacedor de todas las cosas lo hagan ustedes entonces yo quería si podíamos hacer sí gracias años y no o ama palabra, la palabra que viene del cielo es la que realmente va a cerrar tus ciclos de frustración. No tanto los consejos de alguien. Porque los consejos a veces sirven y a veces no sirven, porque a algunos le sirvieron. Pero lo que realmente va a cerrar los ciclos de tus frustraciones va a ser cuando recibas una palabra de parte del cielo. Y cuando en realidad puedas decir, mi temor fue resuelto en él. Mis angustias fueron resueltas en él. Mis tristezas, mis depresiones, todo es resuelto en él. No el consejo de un discipulador. Aunque sí debemos buscar el consejo. Pero lo que va a terminar haciendo efectivo todo en tu vida es cuando él te pueda hablar cara a cara y darle una respuesta que corte con el ciclo de la frustración. Cierna en su ojo. Vamos a orar por usted. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Como pastores y como ministros de la palabra sobre esta casa. Y presentamos nuestra oración delante de los cielos, delante de nuestro Padre celestial, delante de Jesucristo, nuestro Señor. Por medio del Espíritu Santo. para que cada uno de ustedes reciba la revelación del conocimiento de Dios conforme a su diseño en la manifestación personal de cada uno. En el nombre de Jesús que sean abiertos los ojos de vuestros corazones y sean iluminados y puedan acceder al conocimiento pleno que viene de Dios. en la revelación de Él y de su conocimiento y de la esperanza a la cual fuimos amados y de la magnitud del amor de Cristo que excede todo conocimiento humano. Que podamos ser penetrados por el conocimiento de Dios. Que podamos ser estabilizados, establecidos, inmersos, bautizados en su nombre, en su conocimiento en Él. En el nombre de Jesús soltamos una palabra de crecimiento sobre tu vida. y que tu espíritu en esta hora se conecte con el Espíritu de Dios y que todo lo que Dios tiene para soltar sobre tu vida, toda esa epignosis derramada de parte de Dios sobre tu vida se active en este tiempo. Por lo cual declaramos al Espíritu Santo el único hacedor de esto en nosotros. Él os enseñará todas las cosas que habéis de conocer, dijo Jesús sobre Él. En esta hora, en el nombre de Jesús, recibimos, levanta tus manos y decís yo recibo la epignosis del cielo para que mis ojos espirituales sean abiertos, para que mi corazón reciba en esta hora la revelación del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, seas impartido. Ya no recibirás conocimiento por instrucción humana, ya no recibirás conocimiento simplemente por palabras, por DVD, por escuelas, por entrenamientos. Vas a tener una experiencia personal con el Espíritu de Dios que te va a dar plenitud y seguridad y te va a llevar a la manifestación de la gloria de Dios para gloria de su nombre y volverá a Él. Esa gloria que envió en epignosis volverá en alabanza y adoración. Ya no dependerás de palabras de hombres. Yo os envío el Espíritu Santo, dijo Jesús, y Él os enseñará todas las cosas que han de conocer. Hoy les enviamos en el nombre de Jesús y oramos delante de Dios para que este conocimiento sea manifestado en ustedes y sean abiertos vuestros ojos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, Señor. Ahora quiero que pienses en esto de entrar en este nuevo tiempo donde ya estamos, cómo se ha cumplido el ciclo en esta casa. Para que a Pedro se le pudiera preguntar si lo amaba, Pedro tuvo que transicionar Tres años, dicen algunos, no importa cuánto tiempo caminando al lado de Jesús, donde su carácter fue formado, donde Él no tenía revelación, solamente era formado en carácter. Sigo a Jesús, no sé por qué, lo sigo. Eso lo habilitó a poder responder a la pregunta si lo amaba. Todo el entrenamiento que Él había tenido caminando al lado de Cristo durante todo ese tiempo, para que luego de eso, Él después pudiera pararse y predicar a 5.000 con un denuedo en la palabra, con una revelación y de una manera luego del Espíritu Santo que antes no había tenido. Y ahí empieza a construirse hechos. Ahora a nosotros pasa lo mismo. El énfasis nuestro era el carácter, desarrollar carácter. Eso nos habilitó a la entrega para que hoy seamos conocidos como casa de revelación. Es decir, hubo un ciclo cumplido en esta casa. Por eso estamos en este lugar. Por eso estamos en este tiempo. Por eso la escuela de hace dos semanas o de una semana, no sé. Fue una escuela que si le pudiéramos poner un título la escuela de la revelación. No la escuela de carácter. Porque fue una revelación profunda, pero entramos en el nivel de la revelación porque aprobamos como administradores, porque estuvimos tiempo dedicándonos a formar el carácter para que cuando se nos exponga la palabra me amás, podamos decir sí. Contá conmigo. Y yo sé que sé, que sé, que acá hay muchos corazones con los cuales el Padre cuenta porque hemos sido trabajados y desarrollados en el carácter. Ciclos. Entender ciclos. Yo ahora cuando estoy con alguien o qué quiero desarrollar en el rosario, quiero desarrollar carácter para que cuando yo tenga la necesidad de estar cara a cara con él y le diga ¿me amas? Sí. Y ahí va a venir el ciclo de la revelación. Porque solo alguien que ama administra lo que el Padre le da y lo administra sabiamente. Entonces yo quería mostrarte como algo que ya ocurrió en nosotros. No te estoy profetizando, te estoy describiendo lo que ocurrió. Te estoy diciendo que somos conocidos ahora más por palabra de revelación que por el carácter. ¿Por qué hemos transicionado como casa? ¿Y qué? ¿Ahora no tenemos que hablar más del carácter? No, claro que sí. Porque los que seguirán incorporando deberán atravesar también la distancia del carácter para poder llegar a la casa de la revelación. Ahora, yo te puedo asegurar que pasa algo. Y esto es lo maravilloso de Gloria en Gloria. Los tiempos se acortan. Entonces la gente que entra con el carácter ahora va a crecer más rápido en su carácter y más rápido va a estar disponible para decir te amo, yo voy. Entonces viene una aceleración de los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando yo pago algo en justicia la justicia del que viene atrás está acelerada porque alguien ya pagó la primera parte. Entonces se viene un tiempo de aceleración. Por eso vienen 13 personas de Rosario. Por lo que ustedes hicieron en su carácter en Rosario va al más rápido. Por el precio que pagamos en esta casa la revelación en Rosario va a fluir más rápido. Por eso ellos pueden decir aun cuando votamos 13 mujeres vamos a decir que no a las elecciones y nos vamos a ir a un encuentro. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque ustedes pagaron un precio porque esta casa pagó un precio en el carácter durante mucho tiempo. Porque todos los discípulos caminaron con Jesús pagando precio para que cuando vino el Espíritu Santo se pararan y 5.000 accedieran a esa gracia. Que a ellos les había costado acompañar al Maestro una y otra vez sufrir sentirse echados sentirse menos no entender. pero cuando hablaron con Denuedo en el tiempo de la revelación la gente decía wow puedo vender todo tranquilamente y todo lo entregaban. Esa es la revelación que nos habilita al tiempo que viene a una manifestación y a una expresión de Él en todas las áreas de nuestra vida. me gusta nada más que sé yo nos ponemos de pie ¿cuántos quieren tener un encuentro con Dios? una revelación personal esa revelación que te da una absoluta y plena conciencia de quién es Él ese epignosis que proviene directamente de Dios no hay hombres no hay palabras no hay humanos no hay manipulación no hay especulación la convicción que recibimos viene de Él solo de Él vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte vengo a tus pies para entregar mi corazón mi corazón lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es agradarte por siempre por siempre cantaré de tu amor que me rescató que me rescató tengo libertad que me rescató que me limpió que me rescató que me rescató que me rescató la vida eterna tu sangre abre el camino y jamás y jamás se cerrará y jamás se cerrará y jamás se cerrará lo único que me rescató es agradarte por siempre cantaré de tu amor lo único lo único que quiero es conocerte lo único que quiero es conocerte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es conocerte lo único que quiero es conocerte por siempre cantaré de tu amor amor que me rescató que me limpió que me da vida eterna tu sangre abre el camino y nunca se cerrará y nunca se cerrará tengo libertad amor amor que me rescató que me rescató que me limpió que me da vida eterna tu sangre abre el camino nunca se cerrará nunca se cerrará nunca se cerrará nunca se cerrará tengo libertad amor y nunca se cerrará que me rescató que me limpió Que te da vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad.